¿Qué tal, creadores? Bueno, quiero que se entienda esto. Posiblemente si eres terapeuta, eres formador, es emprendedor, te vas a sentir muy identificado en ello y te va a servir mucho, pero también para cualquier otra persona porque vamos a desvelar un poco, más que desvelar, explicar la diferencia entre Reiki y Reimasky, ¿vale? Porque muchas veces se traduce Reiki como energía universal y esa es una traducción que está bien que la hagamos así a nivel general, pero realmente Reiki son dos palabras, son rei más ki que se une, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que significa cada una de aquellas y así vamos a ver el significado global. Primero de todo tenemos que entender eso, que la palabra rei es algo etérico. Normalmente lo traducimos como universo, pero sería como energía misteriosa, ¿vale? Si lo quieres poner así, como energía universal, ¿vale? Eso sería el rei. Y el ki, ¿qué es? El ki es nuestra propia energía, es decir, lo que los chinos dicen chi y lo que los hindús le dicen prana. En el Reiki se suele decir ki. Entonces aquí tenemos dos componentes, dos cosas, no solamente una. La energía del universo y la energía del canalizador de la energía, del terapeuta en este caso, si lo miramos desde un punto de vista terapéutico. Este matiz es súper importante porque hay personas que todavía están en una mentalidad antigua que además son ignorantes en cuanto a lo que significa Reiki, ignorancia, desconocimiento, que dicen, pero es que el Reiki es una energía del universo, habría que regalarla. Vamos a ver, lo que es la energía del universo es el rei. El ki es la energía del terapeuta, el tiempo del terapeuta. ¿Cómo te va a regalar el tiempo el terapeuta? ¿Quién regala su tiempo? Es que tú regalas tu trabajo y tu tiempo. Tú cuando vas a trabajar quieres que te paguen, como todo el mundo, ¿no? Entonces uno tiene que entender muy bien para quitarnos ya esas limitaciones, con esa idea de que el reiki hay que regalarlo. El reiki son dos cosas, la energía del terapeuta y el ki. Entonces aquí vamos a entender también por qué hay unos terapeutas que pueden cobrar más y otros que pueden cobrar menos y por qué hay unos terapeutas que tienen más resultados y otros que tienen menos. Y esto es importante que se entienda. Va más allá de la experiencia como terapeuta. Porque uno puede decir, vale, un terapeuta que tiene 20 años de experiencia será mucho más bueno que un terapeuta que tiene un año de experiencia. Eso podría parecer así y sería así en cualquier otro tipo de trabajo. No en todos, sino en algunos. Pero especialmente en el tema energético no depende tanto de los años de experiencia, sino con el ki del terapeuta. ¿Y el ki del terapeuta qué es? Lo que el terapeuta se cuida. ¿Cómo se cuida? ¿Qué es lo que come el terapeuta? ¿Tiene una dieta sana o no tiene una dieta sana? Porque si come cualquier cosa va a bloquear esa energía que viene muy fuerte. Otra cosa, el terapeuta hace con el mismo auto reiki, medita, se equilibra él energéticamente, se está trabajando continuo energéticamente. Eso también va a delimitar que tenga un ki u otro ki. ¿Cómo piensa el terapeuta ese? ¿Es una persona que tiene creencias limitantes? Es una persona que tiene bloqueos en cuanto a las capacidades que el ser humano puede dar. Es decir, ese terapeuta está empoderado. ¿Vale? Está empoderado. Fíjate qué cosas te digo. Alimentación, equilibrio energético, empoderamiento. ¿Con qué energía está vibrando ese terapeuta? ¿Está vibrando con una energía constantemente de miedo, de cuidado con esto, cuidado con lo otro, protégete de esto, protégete de lo otro o está en la confianza y en el amor, en confía? Esto es una energía amorosa. ¿Vale? ¿Cómo está? ¿En el miedo o en el amor, el terapeuta? Fíjate cuántas cosas tan importantes, ¿verdad? Para el ki. Fíjate que el tema no está en el reiki. Fíjate que el tema no está únicamente en el rei. En el rei. El tema está en el ki. ¿Por qué es súper determinante? Entonces, esto también tiene sentido porque unas personas tienen muchos mejores resultados y otras personas tienen menos porque depende muchísimo de esto. ¿Tiene compromiso ese terapeuta o ese maestro? Estamos hablando del par de terapeutas, pero podría ser perfectamente como maestro de reiki, también aplicable a todo esto. Ahí es donde marca la diferencia. ¿Cómo va a llegar más una transmisión si el maestro tiene un ki potente o si el maestro tiene un ki mucho más bajito? Y estamos hablando de la misma técnica, de la misma herramienta, la transmisión de las energías de reiki, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aquí vamos a ir a un punto que si eres profesional también o te quieres dedicar a ello, te estás dedicando a ello, tienes que tener en cuenta también en cuanto a la compensación económica porque aquí hay muchos bloqueos. Ya hemos entendido que rey más ki, es decir, rey es la energía del universo y ki es tu propia energía y tú por tu energía, por tu tiempo, por tu entrega, por todo lo que has aprendido, por todo lo que vas a aprender, por todo, tienes que cobrar, ¿vale? Entonces, tienes que tener en cuenta, porque muchos terapeutas tienen problema de cobrar, hay 20 euros, 30 euros por una sesión, claro, es que es una sesión de una hora, es que no puedo cobrar 50 euros porque, claro, 50 euros la hora las cobra tal, o 100 euros la hora, ¿cómo puedo cobrar 100 euros la hora? El tema no está en lo que cobras la hora, el tema está en lo que tú das, en la capacidad de transformación que tienes en la otra persona y eso es muy importante el ki. Hay que entender esto, en el nuevo paradigma de la nueva era, el universo no sabe de lo que tú trabajas o no, o sea, el universo no va a valorar que tú trabajes mucho o poco, no va a valorar que tú le des 10 horas a una persona o le des una hora, el universo va a valorar qué impacto positivo estás teniendo en la humanidad y si tú en 10 minutos eres capaz de tener un impacto más positivo que otra persona en dos horas, el universo te va a compensar a ti con más gente, con más emprendimiento, con más posibilidades, con más de todo, ¿vale? Pero es súper importante entender, o sea, hay que quitar, porque el hecho de cobrar precio por hora es una mentalidad muy trabajadora y en la mayoría de la sociedad está instalada, pero si tú eres o vas a ser terapeuta profesional o maestro profesional, tienes que salir del paradigma de precio por hora, tienes que entrar en el paradigma de cómo lo puedo hacer para en el menor tiempo posible dar muchísimo más valor, pero no en precio por hora, sino en capacidad de transformación. El universo, te repito, no va a valorar por las horas que tú trabajas, sino va a valorar por los resultados. Sí que es cierto que hay personas que les puede costar pagar según qué tipo de precio porque dicen, ay, por una hora me cobran esto, pero por eso también este vídeo va para todos, no únicamente para los terapeutas, para que más personas entiendan que lo importante no es el precio de la hora, sino el resultado que tú vas a tener. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes que ir a un terapeuta, y un terapeuta, imagínate, para intentar arreglar cualquier cosa, y tú ya sabes que uno a lo mejor, que nunca lo sabemos eso, ¿no? Pero tú sabes que uno te va a cobrar 100 euros y va a estar una hora contigo y quizás no te va a solucionar el problema o a lo mejor no te lo va a solucionar. Y otra persona, en lugar de estar una hora y cobrarte 100 euros, va a estar 30 minutos y te va a cobrar 200, pero te va a solucionar tu problema, ¿vale? Que las cosas normalmente no son tan fáciles como las estoy pintando, que se solucione un momento para otro, ¿eh? Pero es para que se entienda. ¿Qué prefiere la persona que en una hora te cobra 100 euros y no te resuelve el problema o la persona que en 30 minutos te cobra el doble 200 euros? Está 30 minutos menos, pero te resuelve el problema. Sin ningún lugar a dudas. O sea, cualquier persona con sentido común o inteligente, si lo que quiere es resolver su problema, va a escoger al que le resuelve el problema, aunque sea menos tiempo y le cobre más dinero, ¿vale? Por eso no hay que estar pensando constantemente en el precio de hora, porque ahí nos estamos en un paradigma no de resultados, sino de trabajador. De decir, yo hago esto, estoy tanto tiempo y tú me pagas esto. Cuando el objetivo en la sanación, pero en muchísimas cosas en la vida, en muchos emprendimientos en la vida aparte, no están en yo estoy este tiempo y tú me pagas esto, sino yo te doy estos resultados y tú me pagas esto. Así que nada, aprovecho que espero que lo hayas disfrutado, que te haya aportado cosas, tanto si eres profesional como si no, como si quieres dedicarte profesionalmente. Y bueno, dejo ahí abierto para cualquier comentario que me quedáis a hacer. Con mucho gusto lo leeré y si tenéis alguna pregunta la respondo. Recuerda también que si te quieres formar en Reiki en tu vida, puedes hacerlo ahí, por ahí vas a tener el enlace. Un fuerte abrazo.